Maduro Grinch, porque Maduro se ha convertido en el Grinch que le está acabando las navidades a cada uno de los venezolanos. Nosotros podemos ver colas para que la gente pueda acceder a algunos productos con algún precio justo. Sin embargo, hoy la mayoría de los venezolanos han visto bien frustradas sus navidades porque no tienen los recursos, porque este gobierno ha destruido sistemáticamente el poder adquisitivo de los venezolanos. Así mismo nosotros los venezolanos que preparamos un plato tan sabroso como la ayaca y que se hace con guiso, hoy los venezolanos ese guiso solo es alcanzable para los gobiernos y no es el guiso de las ayacas, es el guiso que permanentemente vemos y que hemos venido denunciando y que este gobierno no toma medidas y por eso vemos hoy que un dólar que arrancó en 4.30 cuando Maduro asumió el gobierno está a 165 en los mercados que han sido liberados por parte de este gobierno. Nosotros exigimos medidas para que cese la crisis económica, pero no medidas que vayan contra el bolsillo de los venezolanos, no medidas que vayan en contra del dinero del pueblo venezolano como hemos visto ahora que quieren vender deuda a mitad de precio, regalarla para poder tener dinero para que siga la corrupción roja. Nosotros queremos medidas para que el bolsillo del venezolano sea capaz de aguantar esta crisis económica y pueda llevarle a cada uno de los niños de Venezuela su niño Jesús, para que pueda llevarle su estreno y para que este Grinch en el cual se ha convertido Nicolás Maduro pueda salir y darle a Venezuela la paz, la tranquilidad y unas Navidades felices. Por eso nosotros seguimos en la calle invitando a todos los venezolanos para que el próximo año podamos dar un gran paso en este proceso de cambio con la Asamblea Nacional. Ahí sacaremos a Diosdado Cabello y también le diremos al mundo y le diremos a Venezuela que desde la Asamblea Nacional vamos a poder devolverle, no solo la Navidad, sino una capacidad adquisitiva, una economía y un bienestar a los venezolanos.